Hola estoy de vuelta en los zombies de Call of Duty Mobile y si ya han regresado y en esta ocasión con una guía de todos los easter eggs del mapa de Shinonuma así que vamos a comenzar. Lo primero que tienen que saber es que los easter eggs solo se pueden completar en el modo confrontación en cualquier modo de dificultad de uno o cuatro jugadores. Iniciamos el easter eggs con el primer paso, conseguir los engranes. Estos aparecen en lugares aleatorios del edificio principal, son dos y muy evidentes ya que cuando estamos cerca de ellos nos aparecerá el botón de acción para tomarlo. Paso 2, reparar el ascensor. Una vez con los engranes nos dirigimos al balcón del edificio central, ahí se encuentra un ascensor con una luz roja. Al acercarnos nos dirá que no funciona, que lo reparemos con los engranes. Ponemos uno y después el segundo, con esto ya podemos utilizarlo. Paso 3, buscar los expedientes. Ahora utilizando el ascensor nos llevará a un búnker subterráneo. Nos dirigimos a uno de los laboratorios, pueden guiarse con el arma que está en la pared y en la mesa encontraremos los papeles. Interactuamos con ellos y seguimos con el siguiente paso. Paso 4, podar las plantas. En ese mismo cuarto se encuentran unas celdas que tienen unas pequeñas semillas. Nos tendremos que acercar a ellas para que florezcan y saquen sus ramitas. Tendremos que dispararles hasta que desaparezcan, sin embargo tienen que ser en un orden específico. En la parte superior de las celdas tienen un número y el orden correcto a disparar es 4, 2, 7, 3, Y no se preocupen si les disparan en una incorrecta, ya que estas volverán a crecer. Paso final, código Akumanoki. Seguimos dentro del búnker y si vamos al otro laboratorio donde está la PDW en la pared y en frente de ella habrá un panel que interactuamos con él. Y listo, habemos completado el easter egg, esto cambiará la batalla final en contra de la abominación por el huboco. Un árbol gigante con mucha vida y varios ataques como puñetazos, pisotones y un rápido ataque con ambos brazos del cual es mejor esquivarlo hasta que pare. A distancia lanzará calaveras, semillas con lianas que nos atacan si pasamos cerca de ellas, raíces que nos detendrán y tendremos que dispararles para que nos suelten, peligrosa si tenemos zombies alrededor, y el más peligroso en el cual irá al centro del escenario y lanzará púas muy rápido. Se pueden derribar de un solo golpe así que tengan mucho cuidado. Y para acabar con él, al principio Richtofen nos estará lanzando su fetiche. Así es, falle. Y si logramos hacer que pase por encima del fuego, le haremos más daño hasta que le quitemos su primer barra de vida. Después de eso, no las tendremos que rifar disparando con nuestras armas especialmente mejoradas porque aguanta mucho este jefe. Una vez que lo hayan derrotado, ya habrán completado el easter egg principal del mapa de Shinonuma. Sin embargo, hay otros easter eggs secundarios mucho más sencillos, mucho más fáciles y que les dan ciertas recompensas al momento de las partidas. En este mapa añadieron la máquina de Pack-a-Punch, la cual si intentamos interactuar con ella al principio nos dirá que no funciona. Tendremos que encontrar para eso cuatro fusibles que están repartidos en las cabañas exteriores del mapa. Así que tendremos que abrir todas estas cabañas y conseguir unos fusibles. Los fusibles son bastante evidentes porque están de un color amarillo y nos los indican con una flechita. Al conseguir estos cuatro fusibles, tenemos que regresar al Pack-a-Punch y repararlo. Así podremos usar esta máquina. Los sartenes. Dentro de otra de las cabañas encontraremos varios sartenes que están repartidos por toda la habitación. Hay que dispararle a todos y cada uno de ellos. Este será el primer paso del easter egg. Es bastante fácil reconocerlos porque si ponemos la mira encima de ellos aparecerá de un color rojo. Así que hay que dispararle a los sartenes. Una vez que lo hayamos hecho, tendremos que salir y cerca del camino que nos dirige hacia el puente irán apareciendo unas cuantas semillas. Son bastante evidentes, no se pierden mucho a la vista e incluso puedes ver cuando sale una después de dispararle a otra. Tendremos que dispararle a todas y al final también nos regalarán un potenciador. Así que otro de los easter egg es dispararle al meteorito. Si vamos a la zona donde se encuentra este meteoro y empezamos a dispararle unas ciertas cantidades de balas, de pronto aparecerán calaveras flotando a nuestro alrededor. Y si nosotros las conseguimos matar a todas, nos darán un potenciador como recompensa. Las radios. Estas nos dicen una pequeña historia de lo que estaba pasando en esta instalación de Shinonuma. La verdad no es bastante revelador lo que dicen, es más estas mismas radios ya estaban en el mapa al principio. Pero bueno, si las quieren buscar están repartidas en las cuatro cabañas exteriores del mapa. Y una extra en el búnker. En la pantalla estarán viendo todas las ubicaciones de estas radios y también les dejaré lo que dicen cada una de ellas. ¡Gracias! Y por último, los ositos. Sí, el mítico easter egg de los ositos. Repartido por las cuatro cabañas exteriores, encontraremos ositos que están flotando en el aire. Tendremos que dispararle a cada uno de ellos hasta que desaparezcan. Sin embargo, cuando disparamos a los cuatro ositos, no encontré una recompensa que me dieran como algún potenciador o algo. En otros Call of Duty, en otros juegos de zombies, al disparar, bueno, al interactuar con estos ositos, nos ponen la música del mapa. Sin embargo, en este juego, no sé, porque desde un principio, cuando estuvo por primera vez el mapa, estos ositos no hacían nada cuando nosotros les disparábamos. Así que, no sé, tal vez dan un potenciador, pero lo dejan en una zona que no sé y no lo encontré. Así que, si ustedes saben, pues déjenlo ahí en los comentarios. Y bien, esos han sido todos los easter eggs que tenemos de momento en el mapa de Shino no Mai. ¿Cómo sabemos que son todos? Bueno, pues en la parte superior donde está la imagen de nuestro personaje podremos ver un signo de un poquito. Si interactuamos con él, nos aparecerá un inventario o una lista de todos los easter eggs que hay repartidos por el mapa. Tanto el easter egg principal como cada uno de estos cuatro adicionales que vimos. El del Pack-a-Punch no está, pero los otros sí. Y si tenemos una palomita en todos y cada uno de ellos, significa que completamos todos los easter eggs. Por lo que, si hay alguno extra que algún no hayamos descubierto, pues lo estaremos viendo más adelante. Pero hay que investigar. Así que espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós. Célula. 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 Gracias.